Vamos a esperar el jefe, ¿no? ¿Ustedes por qué? Bueno, vamos acá y nos quieren escribir. No, no va a escribir nadie. Vamos a esperar a nuestro jefe y vamos a ver quién lo dice él. Nadie va a hacer nada, ¿qué sé? Nadie lo va a escribir a ustedes. Sinceramente, es una falta de respeto total. Ustedes acá vinieron a trabajar. Vinimos a trabajar y estamos de la nueve de la noche también, jefe. Yo sé de la nueve solamente que ahora... Lo que estaba pasando acá dentro es con esta gente que estaba acá dentro de la cruzada. Yo lo sé. Lo sé por ustedes. Entonces, quédense tranquilos. Lo único que les voy a pedir, somos todos policías, somos todos compañeros. Que las cosas, si pueden quedar acá, mejor. Porque lo que nosotros, la vista que le damos, no a ustedes, lo que le damos a la gente, queda mal. Y la gente nos mete a todos en la bolsa. A mí, a ustedes, al que... Nosotros nos tomamos mal. Claro, pero lo que les pido es que nos metan toda en la bolsa. Aparte, saliendo borracho, cuidando más por día a todos... Yo estoy en todo en el derecho. Claro, pero sé lo que pasa, yo te entiendo a vos. Pero... Pero usted su palabra nos queda en palabras. Yo no veo nada escrito. Esto no va a pasar a mayores si con nosotros no hay alguna represaria. Porque lo que pasó acá... No va a haber. No va a haber ninguna represaria. La va a ver. 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 A ver.